Hola a todos y buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a comentar acerca de todo lo que sabemos hasta la fecha de la secuela de Jurassic World, conocida actualmente como Jurassic World 2. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el vídeo. Empecemos con lo más importante, el director. ¿Quién es el director? El director de la segunda parte de Jurassic World es nada más y nada menos que Juan Antonio Bayona, director español que ha dirigido películas como Lo imposible y Un monstruo viene a verme. Además de que Juan Antonio Bayona posee una buena relación con Steven Spielberg y con Colin Trevorrow. En mi opinión, creo que Juan Antonio Bayona hará un muy buen trabajo con esta película. Como guionistas y escritores del metraje tendremos a Colin Trevorrow, director de Jurassic World y a Derek Connolly, quien fue el guionista de la primera película de Jurassic World. Esperemos que hagan un buen trabajo ya que de ellos depende la historia. Como director de fotografía tendremos a Oscar Faura, quien ha trabajado anteriormente con Juan Antonio Bayona y que ha estado nominado a varios premios por Mejor Fotografía. Y como productor ejecutivo tendremos al gran Steven Spielberg, al igual que en Jurassic Park 3 y en Jurassic World. Como compositor de la banda sonora tendremos de regreso a Michael Cachino, quien compuso el soundtrack de la primera película de Jurassic World. En cuanto al reparto de actores tendremos a viejos conocidos y a nuevos conocidos. Tendremos de regreso a Chris Pratt como nuestro domador de raptores Owen Grady, a Bryce Dallas Howard como Claire. Y también tenemos de regreso a Beth Gomb, quien interpretará al Dr. Gu, el cual muy seguramente tendrá mucha más importancia en esta secuela. Ya que recordemos que el Dr. Gu logra escapar de la isla nublar con los embriones de dinosaurio, para que estos sean utilizados más tarde para fines militares. Estos vendrían a ser los tres únicos actores originales de Jurassic World que regresan para esta secuela. Y por ahora no hay confirmación alguna de que regresen Sam Neill, Jeff Goldblum o Laura Den, aunque muy posiblemente se le hagan referencias o incluso alguna mención a sus personajes. En cuanto a los nuevos actores tendremos a Ted Levine, James Cromwell, Ralph Spall, Toby Jones, Daniela Pineda, Justice Smith y Geraldine Chaplin. Por ahora se desconocen los personajes que vayan a interpretar estos actores. ¿Pero qué historia se nos va a ser contada en esta nueva entrega de la franquicia jurásica? Lo que se sabe hasta la fecha de la historia es muy poco, pero al menos tenemos unos detalles. Lo primero, la historia no va a girar en torno de ningún parque temático, eso lo dejamos atrás. Sino que va a explorar nuevos caminos que no habíamos visto anteriormente en la saga. Y veremos como se va a intentar utilizar a los dinosaurios como armas militares. Tal y como se dejó claro al final de Jurassic World. Y no solo por Ingem, sino que tendremos a más empresas clonando dinosaurios. Así que muy seguramente veremos en la secuela de Jurassic World a la empresa Biosyn, la competencia de Ingem. Esta empresa únicamente se mencionó en Jurassic Park, ya que en el resto de secuelas no tuvo importancia. Pero sin embargo, es una empresa con cierta importancia en las novelas y en varios videojuegos de Jurassic Park. Además de que se ha confirmado de que regresaremos a la Isla Nublar y veremos los restos del parque temático. Después de los daños provocados por el Indominus Rex y los demás dinosaurios. Y como Cereza del Pastel, Colin Trevorrow ha confirmado recientemente que veremos al Tyrannosaurus Rex de la primera película de Jurassic Park. Y siendo también el que vimos en Jurassic World en esta secuela. Por lo que si regresamos también a la Isla Nublar y vemos al T-Rex original. Eso quiere decir que veremos muy posiblemente a Blue, la única superviviente de la Raptor Squad. Personalmente me gustaría mucho volver a ver a Blue. Ya que fue uno de los mejores personajes de la película Jurassic World. Así que daría mucho gusto volver a verla. Y recientemente se han liberado unos concept art donde nos muestran a un quinto Velociraptor siendo este de un color rojizo y también siendo macho. ¿Veremos a este Raptor en Jurassic World 2? En mi opinión me gustaría ver a Velociraptores machos en esta secuela. Ya que desde Jurassic Park 3 no los vemos. Muy seguramente veamos también a un Indominus Rex o a varios Indominus Rex pero a escala reducida. Tal y como se nos dejó claro al final de Jurassic World para que estos sean utilizados como armas militares. Y personalmente no me desagrada la idea de ver más híbridos en Jurassic World 2. Ya que este elemento puede ser mejor explorado en esta secuela. Y muy posiblemente veamos en esta secuela la lucha por el derecho de los dinosaurios. Más o menos como lo que se vio en el mundo perdido. Como muchos de nosotros sabremos Jurassic World 2 se encuentra ahora mismo en rodaje. Llevando unos 25 días de rodaje. Además de que varios días de la filmación fueron en Londres. Así que muy posiblemente parte de la trama de la película se desarrolle en Londres. Por otra parte Juan Antonio Bayona ha confirmado que la película será mucho más aterradora y terrorífica. Acercándose más al espíritu de la primera película de Jurassic Park. Así que está 100% asegurado de que tendremos más escenas de tensión y suspense en la película. Sobre el título de la película, bueno. Sabemos que no se va a llamar Jurassic World 2. Aunque actualmente nos refiramos a la película con ese nombre. Y algunos rumores apuntan de que la secuela se llamará Jurassic Epoch. Época Jurásica. Aunque no hay confirmación alguna. Ya que repito que solo son rumores. Por otra parte Juan Antonio Bayona ha confirmado de que veremos más animatronics en esta secuela de Jurassic World. Lo cual yo personalmente agradezco mucho. Ya que así esta película se acerca mucho más al espíritu de la película original de Jurassic Park. Y hace pocas semanas se reveló la primera imagen oficial de la película que es la que estáis viendo en pantalla. Donde podemos ver a una niña de la cual se desconoce la actriz y el personaje. Algunos sostienen la teoría de que esta niña está en un museo. Mientras que otros sostienen la teoría de que está en la mansión de John Hammond. La cual pudimos ver en The Lost World Jurassic Park. En mi opinión me gustaría que fuera la segunda opción la correcta. Para que así haya un vínculo más fuerte con las películas originales de Jurassic Park. Y los dinosaurios que podemos ver en este lugar son. Un Triceratops. Un esqueleto de un terópodo carnívoro de tamaño mediano. Que posiblemente puede tratarse de un Albertosaurus. Teniendo en cuenta que este dinosaurio ha tenido mucha participación en los videojuegos de Jurassic Park. Luego vemos el esqueleto de un ornitópodo que puede tratarse de un Iguanodonte o un Edmontosaurus. También vemos lo que parece ser el esqueleto de un Ankylosaurus. Y también un esqueleto de un Ceratópsido que me recuerda mucho a un Chasmosaurus. Y por último la actriz Daniela Pineda compartió en su Twitter esta imagen donde podemos ver el esqueleto de un Protoceratops. ¿Veremos a todos estos dinosaurios en la película? No lo creo. Aunque personalmente me encantaría ver a nuevas especies de dinosaurios en esta secuela. Pero bueno gente yo me voy retirando. Espero que les haya encantado este video. No olvidéis dejar vuestro like y comentarios. Y tampoco olvidéis seguirme por mis redes sociales. Así que bueno nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!